Es muy bueno para nosotros. Hicimos muchos negocios acá. Tenemos muchos clientes muy importantes acá en Perú. Perú para nosotros es un mercado muy importante. Nosotros queremos hacer muchos más contactos acá porque Perú tiene una producción muy buena de líder y es el trabajo de sociotec. Esta máquina puede hacer el trabajo de 8 personas. Esta máquina puede producir 3.000 bolsillos en 8 horas de trabajo. Entonces esta máquina tiene esa calentada abajo, arriba y tiene también enfriamiento. Después usted puede coser el bolsillo con nuestra máquina bolsillera o también usted puede planchar con esta máquina y coser a mano. Esta máquina puede garantir la calidad y la productividad. Mira, los bolsillos salen todos con los mismos tamaños. Siempre. Mucha calidad. Gracias. 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 Gracias.